Todavía puede disfrutar de la exposición Estación de Monitoreo para el Estrés Vegetal de la Ruta de Bellas Artes en la Sala Alterna. La Estación de Monitoreo para el Estrés Vegetal tiene como objetivo amplificar y hacer evidente un aspecto recientemente descubierto, que es una longitud de onda de sonido muy particular que emiten las plantas cuando están estresadas o han pasado por algún trauma. Se puede llegar a suavizar con una especie de tratamiento de cambio de temperatura o refresco del entorno o de la tierra donde él ya se encuentra. La propuesta artística es liderada por el docente Elías Heim. Busca hacer un llamado a ser empáticos con la naturaleza. Aquellos elementos no humanos, aquellos organismos que no son como nosotros, normalmente son despreciados o no tomados en cuenta de la forma adecuada porque pensamos que ellos no tienen sentido, no tienen sentimiento. Los interesados podrán asistir hasta el 1 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde con entrada libre. Toda la información de este y otros eventos en el link que aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!